hola amigos bienvenidos a un nuevo directo y ya estamos listos para empezar gente hello era muy buenas muy buenas todo el barco rico y delicioso domingo para iniciar una aventura más en el mario maker gente cómo me va cómo me va repórtense por favor que os he convocado hola gabi para agarrar fuerza para la fuerza vamos vamos que ya estamos llegué joven gabi que grande bienvenida bienvenida la mejor moderadora del mundo hola perdón rodo también rodo bienvenido luego un frictreo mario coto bienvenidos y que el josué jera cisneros muy buenas noches familia hello de era hoy sí andamos con ganas porque ayer andaba con sueño que rico cortecito el croma también afecta el corte se ve mejor sin el croma lo prometo oscar herrera seguimos bro herrera perdón oscar herrera hay que hablar bien hay que hablar bien dejen la monstruo es la última que me tomo en la vida es la última hay promesio a promesio la voy a suertar saludos marco vinicio bendiciones harling josé oswaldo antonio josé maría que llegó de primero el directo pero había comentado hasta ahorita hola tito lugo saludo por aquí llegando desde el principio que grande mario kempe bienvenido amigos bienvenidos todos vienen llegando he ido al supermercado y me he comprado esto me he comprado esto que dirán que es vean lo que me compré al fin me compré un juego de de switch lo voy a jugar quién sabe quizás lo compré para ponerlo de adorno hola kevin bienvenido y para motivar a la gente si juega este juego porque sé que hay mucha gente que lo juega lo podemos jugar eh vean tenía tiempo de no ver está bien no se ve nada es súper smash bros última y un boxing un boxing un boxing rápido un box en rápido vean este juego yo lo tenía estaba sencillo por la foto que montaste no 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 estaba en un en el florida acuario en algo así bonito bonito para estar ahí este juego yo lo tenía mario kempe bienvenido lo tenía anteriormente pero me lo robaron gente desde entonces quedé traumado dije no lo voy a comprar de nuevo pero hoy lo vi en rebaja y dije me lo llevo ojalá que mi esposa no esté viendo el directo por si no se va a dar cuenta que faltan como 60 dólares por ahí me compré el smash bros gente porque le dije a tamalocolo que lo iba que lo iba a cachetear en este juego es de pelea es el smash que estábamos jugando en directo pero este es el último el más bonito así que pronto se viene en directo de mejor dicho posible pues que ya empecé tarde no ya son las 10 de la noche si no hoy lo hubiera estrenado tal vez sí tal vez ni si no lo sé gracias jose y bienvenido a toda la familia helaudera que viene llegando la foto está hermosa y tu bebé precios gracias gaby que grande gracias gracias thank you very much julian alberto saludos ayer estaba mal fío y dolor de cuerpo tal disculpe no rodos y yo también ayer andaba mal por eso el directo no duró ni dos horas ni dos horas pero hoy sí ya estamos aquí presentes amigos ya vamos con todos los poderes para disfrutar de un hermoso directo más sean bienvenido a todos los que vienen llegando no se les olvide comentar compartir dejar su like que es hoy es hoy no he reiniciado los likes soy un cabezón lo voy a quitar de pantalla se me olvidó se me olvidó pero si los puedo dejar ahí en en un vamos a ver aguanten me a la duda a ver si llegamos a la duda vamos a ver un segundo un segundo give me a one moment please gracias a todos los que están reaccionando al maravilloso directo ok ahora sí ahora sí está el chat aquí estamos aquí estamos no me va transparente no un poquito tal vez un poquito tal vez estamos ready hola harling luis villeda bienvenidos eric rodríguez saludotes y bienvenido a los que vienen llegando al maravilloso mundo de disney que hacemos desde una de una sola infinito si no voy a mí de tarde a mí de tarde vamos de un solo a infinito aquí nos calentamos no necesitamos eso los niveles van a la primera y houston tenemos problemas por los avatares no funcionan esperen ya rato le estoy dando a abrir esta cosa no sé qué pasa gracias eric ricardo mendoza thank you thank you so much julián alberto bienvenidos ok ahí vienen los avatares ahí vienen no sé por qué no habría ya rato estoy dándole ahí el botón y no funcionaba ok ok no está no hemos calentado no pasa nada vamos a ver cómo nos salen los primeros niveles por ahora esto se ve maravilloso hello de rechel carac bienvenido necesito mi charizard ya va a aparecer creo creo es que ayer estaba grabando un tiktok no hay taita ya apareció el primero estaba grabando un tiktok y deshabilité todo perdón que bonito que voy a quitar ese chat de ahí no sé si se ve bien usted me dice si lo coloco o no por ahorita lo quito eh hola ahí están los avatares rechel muy buenas es una princesa rechel mi hermanazo bendiciones bienvenido 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 a todos los que vienen llegando me cayó una piedra eh me tiraron una piedra por ahí no me gustó no me no me de dónde salió esa cosa espérense es que si hay ok aquí están estos cabezones aquí están estos cabezas de pepe no lo bien ok mi hermanazo bendiciones un tronado al señorías que qué es eso al balazo no así escuchaba que le dicen también el balazo donde lo escuché no me acuerdo al señorías buena noche reyes minor saludos cordiales de guatemala como siempre reportándome hasta guatebuena reyes bienvenido marco vinicio está tirándose unos ventosos en el directo no pasa nada marco disfrútelo y let's go llevamos 29 vidas 29 live estamos bien 30 vidas alberto lópez muy buenas a inid muy buenas noches recuerden amigo que el final de mes el 31 vamos a estar aquí disfrazados celebrando no sé tal vez me consigo ahí en que sea una gorra algo algo diferente en directo pero el 31 vamos a tener sorteo de 25 dólares para las personas que participan en el chat y es esa persona es un hermoso colaborador se lleva 50 dólares el 31 bonito no que bonito of course of course espérenme que hay un cable aquí que me está tapando el tiempo hello the next ser palma bienvenido te vestirás de mario no creo bueno tal vez fíjate tal vez vamos a ver jose de mario en tiempo de hambre no vamos a ver qué pasa no lo sé la verdad no sé ponle una flechita jorge melende gracias jorge no sale mi avatar búscate ahí tienes que estar encuéntrate encuéntrate yo hola john y jim john y jim bienvenidos no creo disfrazarme la verdad el presupuesto para disfraz ya lo gasté en el disfraz de mi hijo ya me hace presupuesto mi hijo está encantadísimo ahí estamos me siento orgulloso mi hijo está encantadísimo con el juego de de ley en of celda y yo contento no le puedo pedir más a la vida que mi hijo sea fanático de ese juego va por buen camino en por muy buen camino en la vida entonces me dijo papi quiero un disfraz de de link de celda sin pensarlo amazon comprado pagado listo se me fue el presupuesto en ese disfraz pero pero yo me voy a hacer cuando cuando él lo luzca lo verán aquí voy a publicar una foto de él voy a publicar una foto de él con con el traje de link por aquí no por aquí sí ente para acá y pues no creo que me vaya a comprar yo un disfraz pero pero mi niño sí mi niño sí que él que él se vista de gala ese día para ir a pedir confites dulces no un poquito más lento un poquito más lento hola miguel dos días después me notificó un facebook walter no no pasa nada walter ya sabemos que facebook es facebook no podemos exigir mucho es una red es una red social no está hecha para ser directo la que están haciendo para ser directo pero es lo que hay es lo que hay no me hubiese venido por acá pero me vine vámonos y yo tendré un hijo otaku yo yo no yo no de mi hijo no es otaku él 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 quiero que se bañe quiero que se va pero si quiere el traje de la leyenda de celda de link yo le dije por supuesto of course of course entonces ahí se me fue el super el presupuesto de de halloween pero yo sé que valdrá la pena vamos valdrá la pena está encantadísimo jugando a la leyenda de celda que que te pasa el control es que es el control gente se les puedo asegurar que es el control hola saludos soy luis luis suárez soy luis suárez bienvenido bienvenido que tiene contra los otakos que no se bañan que no se bañan eso nada más eso nada más que quieren quieren como ratón muerto en casa y en cajita no se bañan de tanto jugar ni el sol cuando salen al sol así se pone me cuando salen al sol parecen los de drácula hediondos no son bromas los quiero los quiero pero había una oportunidad de caer ahí caí samuel martínez bienvenido bienvenido pero no soy otaku bueno bueno y que no entiendo luis enrique will bienvenido no no contra los otakos no tengo nada sabes que es lo que pasa que los otakos arruinaron mi videojuego favorito mi videojuego favorito durante varios años fortnite yo yo amaba ese juego pero apareció mucho otaku apestoso y ahora como que si estuvieran jugando la final del mundial y por eso y más que metieron un baile de cuno ahí me desinstalé el fortnite esa fue la decisión lo último que faltaba para deshacerme totalmente de forma y metieron un baile de cuno no que se está chanchada puercada iba a volver al fortnite iba a volver al fortnite yo dije puedo volver hay un modo de no construcción eso va a estar bien y estoy viendo que acaban de meter un baile de cuno y no me voy de aquí no grites perdón jose perdón perdón vámonos y ahora sí ok vamos a hablar suavecito let's go come on me puedo ir por arriba no 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 sí sí vamos me agradan los personajes de la pantalla son bien bonitos solo al comentar van a aparecer en pantalla te regalamos un cuno no 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 gracias vámonos ya me desinstalé fortnite voy a ver que puede ser una vacuna ahí César Alvarado hello there bienvenido welcome César Alvarado también eh los Alvarado bienvenido Andy Orellana saludos saludos ok 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 hay algo ahí sabía se veía uy uy cuidado con las vidas entonces ok hay lag hay lag tengo lag gente tengo lag mental vamos ok hello there Jeffrey Flores gracias por esa reacción Jeffrey thank you very much puede ay ay puede que una vida sea real puede puede vamos las vidas son son munchers las vidas son munchers hay que andar con cuidado uy 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 vámonos ok let's go come on 30 pesos ni modo también se pueden cambiar lo que tengo entendido también se pueden cambiar por supuesto of course como se pueden cambiar hay un link que aparece ahí en en pantalla que se llama string avatar ingresan ahí y pueden elegir su propio personaje y pronto se vienen personajes personalizados para vuestros colaboradores vamos a poner un pepe bien grande ahí bien bonito se pueden poner avatares personalizados el detalle está en cómo voy a hacer para que el el avatar personalizado le caiga justamente al colaborador correcto uy mi chui vámonos vamos bien vamos bien bueno no tanto ya va a 30 vidas ok maravillosa jugada eh híjole puedo caer aquí no te lo creo bueno si caigo en el longo ay es que el longo no era un muncherío que ibas a ver que ibas a ver hola virginia maidana muy buena robert silva eh bienvenidos como siempre aquí grande cesar muchas gracias eh gracias gracias el hecho que estén aquí muchas gracias son grandes son grandes gracias gracias por disfrutar de esta maravillosa transmisión todos los días en facebook gaming la hora no está fijada pero todos los días no sabía no sabía no sabía que el longo era un bloque pensé que había un muncher ahí hello there no no ok vámonos se me fue el hello there pero gracias no cabezón espérate vámonos 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 ok ok no es que es que soy una huercada solo falta que pierda aquí keko gracias keko que bárbaro es que usted se pone a regar la vida de este sin ese no de hecho vamos bien uy uy michui tengo miedo va a explotar esto va a explotar yo lo sé ahí está ahí está esa vida es mía venga para canales me falta una ¿puedo agarrar esa? no puedo agarrar esa pues me voy vámonos ahí vamos con calma con calma vamos bien 29 vidas y si subimos a 40 se puede ¿no? se puede ah me pusieron que ayer que los avatares iban muy muy lento vamos a ver le voy a dar 250 segundos a los avatares en pantalla para los chatters activos ahí está conectamos me muero y lo esquipeo ahora sí los avatares van a agarrar un poquito más gracias marie mclaulin por el hello da muy buenas abajo de 30 significa peligro héctor durón gracias por el gg adn zainit samuel muy buenas gracias amigos me parece que el chat siempre va un poquito retrasado hola jesús santo saludotes bienvenido bienvenido al directus kevin pérez 964 964 días kevin que grande que grande se cae no no se porque no se cayó ahora what hello da walter palma muchas gracias walter mucho muy grande walter uy y que hago aquí que procede miguel bueno hice dos vidas está bien aunque me ocurre hacer eso pero no se puede ahí estamos o no ahí estamos bien uy pero cuántas más necesito bueno voy a arriesgarme me llevo una a ver tal vez así si paso ahora hello da zavala muy buenas bienvenido welcome welcome to the beautiful streaming espérate solo me falta una vida para llegar a las 30 ahorita lo hacemos gracias zavala por compartir el bonito directo muchas gracias batalla justo ahora bueno todo el mundo comentando en el chat pues se viene una batallita petición de jose ahí vamos soy malo recuerdo a varios personajes existentes hay muchos apúntele bien vamos walter let's go ahí estamos ahí estamos se viene batallita recuerde que tenemos un listado ahí para participar en el fabuloso premio de 25 dólares cash uy todo el mundo en el chat todo el mundo en el chat necesitamos que comentéis en el chat que os parece el directo que os parece una puercada pagamos ahorita mismo tengo ansiedad necesito una no se viene la batalla ahorita mismo right now ya hay como 30 en la lista battle royale tres le puedo dar dos segundos uno dos ya vámonos tengo ansiedad necesito una una agüita mejor una agüita 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 como dice el bicho sí sí vámonos vámonos voy abriendo aquí la lista de ganadores que ya no me acuerdo cuáles son creo que está por aquí hola francisco váez muchas gracias francisco thank you very much hola gracias edwin fajardo también muchas gracias por reaccionar son grandes vosotros son muy grandes thank you no te vayas por favor ahí está se me fueron a mi vida dos veces dos veces vamos a ver quién gana esa batalla vamos a ver quién gana esa batalla venga usted para acá que lo ocupo para las vidas usted quítese de aquí no te lo puedo creer qué grande ñaño bienvenido ganó soy ¿ve? ¿cómo? soy soy Luigi ganó ¿cómo? qué grande soy Luigi pues es la primera vez que te veo por aquí así que ponte vivo a no faltar en los directos porque entraste a la lista de ganadores no sé cómo porque es la primera vez que te veo aquí vamos a ver soy soy Luigi voy a anotar soy Luigi digo ponte vivo porque si ganas el sorteo te lo ganas pero si lo ganas y no estás ese día del sorteo vas a valer mucho que eso el premio pasa al baúl bueno no al baúl lo vamos a sortear de nuevo eso sí gente el día del sorteo tiene que estar presente el ganador si no está mala suerte si no está mala suerte no puedo quiero hacer vidas ahí no puedo hola Jonathan bienvenido bienvenido es que pegue al nivel peor el nivel está bueno yo soy el cabezón que quiere hacer vidas ahí asa saunders muy buena muy buena ¿saben qué? me voy a ir de una mejor me voy a ir de una el nivel no está peor aquí lo estoy regando ahí men estoy queriendo hacer vidas ahí al inicio cuando no mejor me voy de una así mero vean vean esto es fácil sencillo ahí está ahí está ya está ven yo queriendo hacer vidas al inicio últimamente que estoy nervioso estoy muy nervioso no sé si es por la o no sé ahí tenemos checkpoint hay que estar todos los días no todos los días pero pero si no está el día del sorteo ah ¿cómo le voy a dar el premio? ganó ganó Luigi y es la primera vez que aparece por aquí y se llevó el premio y después no no vuelve a aparecer no es justo ¿no? para los que siempre están y participan así que tienen que estar por lo menos el día del sorteo si no el premio pasa al baúl vamos vamos let's go uy uy espérate uy qué feo y un honguito no hay vámonos el auda américo galvez muchas gracias híjole bueno ahí se fue bien qué feo qué feo nivel mi chuy hostias si no está el ganador me harán el premio posiblemente no hay Rodríguez gracias no hay bienvenido espérate sí lo voy a esquipear ahora sí ahora sí me voy ahora sí me voy pues no llevo hongo y está peligroso ahí Daniel de la Cruz gracias Daniel gracias por esa reacción hay que llegar a las 30 vidas y después a las 40 eso es lo que digo hoy 40 vidas gracias Dani es de noche y llegué bienvenido Noé bienvenido ya está listo el libro pronto mi libro luna de pe... tenemos un libro vamos a escribir un libro una biografía escrita por el escritor Noé Rodríguez escritor internacional ah que estoy moído también aquí pues lo esquipeo también me voy me voy no pasa nada es el primer skip que hago en mi carrera de directos el primero eh el primero buenas noches bro como estás me banearon mi otra cuenta Leinat que pasó cuéntanos por qué te banearon posiblemente por andar viendo chanchada como Heriberto posiblemente por andar viendo cochinadas estos niveles estos niveles uy estos niveles extraños son como 10 monedas rojas hay otra por ahí parece no no hay no hay no hay no hay eh tenía que entrar al túnel ¿no? parece o el túnel me trae al inicio no no understand eh por aquí por aquí ¿no? otro skip por aquí tampoco uy 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 ok por aquí sí a explorar a explorar monedita venga para canales es el primero que hago Gabby ya ya por favor compórtese uy y abajo había monedas abajo había monedas ah son diferentes pantallas según veo bueno sí habían como 50 monedas abajo son diferentes pantallas ok 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 no fue por compartir mucho en serio falta una monedita la puerta no ha entrado aquí ¿no? ok ahí está la otra moneda I found you pero vamos con calma vamos con calma ok ah que falta una todavía ok ahí está ahí está y yo quiero yo quiero yo quiero la bellota quiero la bellota que va por allá ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está vamos de nuevo vamos de reversa de reversa ven para acá ven para acá por favor tiene que volver creo tiene que volver tiene que volver ahí va ahí va pero la van cuidando mucha gente uy uy ahí viene ahí viene ahí viene lo tenemos bien ahí bien ahí uy 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 como paso ahí sin morir ok ok bien vámonos corre forest corre forest forest cabezón eh eh ah por aquí por acá por abajo por abajo no el túnel me lleva al inicio vamos no el túnel no me lleva al inicio viene otra bellota no no la agarré ok ok esperemos aquí bien no pasa nada eh vámonos vámonos tenemos GG habemos habemos GG bien 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 Jorge gracias por los 8 196 días Jesús Martínez bienvenido bienvenido vamos bien vamos bien gracias Dani me acordé de un niño me acordé me acordé de un niño me acordé con rachulada a veces me da miedo leer a leer cosas extrañas no ok me faltaba gracias Luis Salinas por tu hello muchas gracias por reaccionar y bienvenido ok Ariel Alemán thank you very much vamos a ver esto está por acá y esto no me voy a ir adiós a mi vida Jairo Valladares muchas gracias Jairo hola Ángel Reyes bienvenido muy buenas Darwin gracias por los 1088 días Darwin nació con la página esos de mil días Ángel muchas gracias muchas gracias Ángel bienvenido a la familia bienvenido a la familia esos de guerreros que tienen más de mil días aquí grandes un abrazo y un beso que nos conocemos de lo más íntimo gracias gracias han visto todas las evoluciones del directo que grandes que grandes han visto como nos convertimos aquí de una oruga a una mariposa muchas gracias Ale Francisco muchas gracias literalmente es que los que llevan más de mil días siguiendo la página han sabido que aquí hemos cambiado un montón de cosas el contenido todo lo que nunca ha cambiado el juego de Mario Maker pero grandes muchas gracias amigos de verdad os agradezco desde el fondo de mi corazón que son la po' vosotros sois la polla uy con calma vosotros sois magníficos gracias mis santos por donar 23 vamos para arriba cabezón espale Luis grande Luis gracias por esa 20 Anitta muy buena Anitta bienvenida bienvenida gracias Luis desde que no sabías que era un shell desde que no sabía que era literalmente desde que están aquí desde que no sabía que era un shell yo no lo sabía lo aprendimos aprendimos a jugar Kaiso en directo gente el taquito muchas gracias espérate si no me quito esta cosa no voy a pasar desde literalmente los que llevan como mil días siguiendo la página saben que aquí no sabíamos ni como se llamaban las técnicas Kaiso ni sabíamos que era un Kaiso un Kaiso vos pensabas que era un plato que vendían en Pizza Hub así literalmente y están aquí que grandes para cuando Smash Online mira lo que me acabo de comprar mira lo que me acabo de comprar Smash Bros aquí lo tengo aquí lo tengo huele a nuevo hoy lo jugamos si quieren sigan la página que hoy me acabo de comprar Smash Bros para que lo juguemos maravilloso me puedo ir por arriba creo creo que me puedo ir por arriba y no bueno se pudo González Noel bienvenido desde que la bendite ah mira Darwin que grande que grande no se si alguien más recuerda esa maravillosa anécdota estaba haciendo un maravilloso directo era estaba haciendo directo aquí como siempre y mi niño Lian estaba bien pequeño tenía como dos años ya ha sido desastre estaba aquí emocionado y un directo y de pronto siento que se me viene el mundo siento que la casa estaba cayendo era mi hijo que estaba atrás y me botó la pantalla verde me cayó en la cabeza grandes grandes no es cualquiera que recuerda eso aquí ojito eso tiene aquí mérito mérito yo creo que vamos a sortear algo sí o sí únicamente como agradecimiento porque están aquí desde hace tiempo únicamente para las personas que llevan mil días en adelante y mil días si es que se lo merecen gente que podemos sortear ustedes ustedes pidan ustedes pidan yo estoy aquí para complaceros vamos a sortear algo algo bonito algo bonito ese sorteo va a ser muy especial pero lo voy a hacer lo voy a hacer ¿cuándo lo voy a hacer? no lo sé pero va a ser algo chulo lo prometo lo prometo no sé qué será va a ser va a ser algo grande coming soon coming soon voy a poner voy a poner a la chica para comprar ese ese obsequio porque se lo merecen mil días siguiendo la página yo solo llevo 883 bueno Gaby está bien pero no tanto no está está excelente Gaby pero pero los que llevan mil días que inclusive se acuerdan de lo que pasó con ah que paga el coyote con que paga el coyote no no mejor un iphone mejor un iphone pues a lo mejor tirar un iphone creo que puedo hacer puedo hacer el enorme esfuerzo de buscar un iphone no me pidan el 13 el 14 ese promax pero puedo conseguir algo bueno creo pero ya lo veremos ya lo veremos tampoco hay que ir con calma hay que ir con calma pero de que se merecen eso se lo merecen ay te puedo asegurar que aquí había una estrella ahí está la estrella bien casi la riego ya están reando reando los pichingos de abajo viene pues una batalla más una batalla más todo el mundo escribiendo en el chat para que se armen los pichos chingadazos mira que ganó Luis Suárez hace poquito la última batalla eh Luis Suárez ganó la última batalla se viene otra batalla dice no pues a mi me robó días face no llego ni a los 900 pero Zainese tenía como 1000 también yo recuerdo una vez que escribió ahí tenía como 1000 pero definitivamente eh o sea de los casi 900 no vale mochillazo bueno es que podemos podemos ajustar las reglas podemos ajustar las reglas si se puede se puede pero pero tiene que ser bien planificada quiero que sea un premio de verdad bonito precioso beautiful eh ya veremos ya veremos por ahorita ya saben que los sorteos mensuales bueno los sorteos van a estar mensualmente de hoy en adelante gente lo prometo lo prometo habrán sorteos todos los meses siempre de los 25 dólares y hay meses como les digo que habrán cosas bonitas por aquí Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Normal una Playstation 5 no les prometo porque está más difícil encontrar el calzoncillo que usó Cristóbal Colón cuando descubrió ¿no? las Américas que encontrar una Playstation 5 acá de verdad se lo digo está bien complicado es más fácil encontrar el Boxer que me puse en el 98 para el Huracán Mitch que salí huyendo que encontrar una Playstation 5 acá no sé por qué no sé uy 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 Mitsubi cuidado cuidado eh cuidado ahí vámonos estos niveles estos niveles están prohibidos pero por ahora lo vamos a intentar lo vamos a intentar Roberto Carrizales ganó la batalla espérate Roberto creo que había ganado eh miren aquí lo llevo anotados a todos los ganadores aquí lo llevo anotados mira soy Luigi el Suárez es el ganador número 34 pero si este cabezón no vuelve a aparecer en los directos porque es la primera vez que lo veo y si gana y si gana y no está en el directo va a valer queso mira Roberto Carrizales ya lleva dos wins que grande que grande bueno estamos bien estamos bien estamos bien ahí yo si empecé a verte cuando tenía 10 o 15 viewers ahí está Darwin grande no y ahí está la la prueba más de mil días hay bastante gente que se ha quedado conmigo hay bastante gente que se ha quedado conmigo desde hace mucho tiempo eso es cierto cuando sea el sorteo deben estar activos si no se sortea de nuevo sí claro que sí Rodo o sea el hecho de que de que se premie la interacción es porque están aquí interactuando o están comentando están viendo el directo si no están en el sorteo no es que fui a miar fui a allá a ver Paquita la del barrio me voy de aquí en niveles oscuras ya dijimos que no y ya regalé trepidas ahí y no está en el directo y se sortea y no dice presente aquí estoy y mándame los 50 dólares por favor no te lo voy a mandar Elizabeth muchas gracias por la reacción tiene que estar aquí en el directo el día del sorteo 31 de octubre 31 de octubre en el directo en el directo el 31 de octubre vamos ya saben 25 dólares para uy uy el control me fallo ahí 25 dolores para las personas que gane pero si el ganador es un hermoso colaborador se lleva 50 dólares imagínate que bonito premio doble uy 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 ok está bien está bien no pasa nada vámonos de aquí eh 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 otra dispara dispara me da miedo ok tengo aquí ahí estoy let's go y let's go joshé hello ya llegué bro ricardo lux bienvenido ni aunque sortees cachetadas ni así gano no depende de la suerte todo depende de la suerte ya veremos ya veremos todo dependerá de la suerte vamos ok estamos bien hello gracias ricardo no 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 ok 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 vámonos qué suerte está pergriloso espérate no ocupamos una llave creo que sí no hola héctor 10 vamos hoy sí podemos llegar a las 40 vidas gracias elisabeth ánimo cabeza tu pueblo me faltan 178 días para los mil esperemos 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 para el sorteo ya vamos a ver cómo arreglamos porque es cierto a mucha gente si le han quitado días vamos a ver si bajamos por lo menos a los que tengan 800 días vamos a ver vamos a ver porque sería un poquito injusto también que 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 recuerden que son pocos los que llevan mil días también no son no son muchos eh son pocos los guerreros Z gracias gracias josue nani bienvenido si a mucha gente le han quitado días eso eso tiene razón y los 900 no o sea de los 800 días para 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 arriba para arriba entran los de 800 801 pero pero hay que definirlo mejor y ustedes me van a ayudar ahí más adelante cuando tengamos el premio eh son un poco los elegidos eh para que entre más más gente y se motiven ¿no? y os motivemos todos digo os motivemos todos porque créanme también me motivo un montón cuando veo bastante gente aquí viendo el directo cuando están comentando más que todo me motivo más porque a veces yo eh últimamente el sistema de directos que he adoptado es que ya no veo cuánta gente nos está viendo ya ya literalmente ya no lo veo tengo eso como no oculto pero lo tengo minimizado porque hoy 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 porque en cierta parte lo que me preocupa más es la es la la interacción que por lo que que hablemos ahí no sé yo entiendo que a veces yo ando callado y cuando el streamer anda callado pues no se genera contenido pero me gusta estar interactuando eh entonces se premia no bichuy cuidado cuidado nos sacan aquí las culichas entonces uy 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 que pegriloso está esto que chulada vamos a ver aquí confirmo las estrellas están más caras en el celular que empecé creo que sí creo que sí híjole que habían allá como 20 pesos ¿no? agacha el pepe vamos se viene otra batalla más pues otra batalla porque el anterior ya había ganado Roberto Carrizales ya estaba en la lista si no ves tu avatar caminando aquí abajo pues comenta en el chat pongan que sea un hola huevón o sea para que aparezca como como avatar Gerardo San así como Gerardo San no se complicó puso un corazón puso un diamante pero está poniendo está interactuando es lo importante vamos que se viene otra batalla vamos let's go pero sin pedorrearse Gabi no seas cochina ah no rodo tengo doble opción ¿cómo así? aunque sea un hola miren que sí aunque sea un hola ya apareció ahí una princesa por ahí la verdad no sé qué personaje soy bueno pues ahí viene la batalla ahí viene la batalla preparaos preparen sus Pokémon esto lo quiero yo porque con esto vamos a hacer desastres aquí corre Forrest híjole lo que me faltaba que saliera un cabezón pero qué grande tiene que haber una estrella al inicio tiene que haber Ramón Antonio Sánchez aunque sea un dedito ahí está ahí está para que aparezcan en pantalla saludos desde el INM estación de control de menores de Luisito el pillo saludotes a Luisito enorme Luisito enorme cabezón aquí tiene que haber una estrella no hay estrella tiene que haber algo queda Gabi Jeffrey Héctor Ricardo y González Noel vamos Gabi contra Jeffrey valió queso Gabi queda González va a ganar González va a ganar González González Noel me destruyeron el bloque men que desgrasgados hija de la madre me destruyeron los bloques esto se merece skip no puede ser sí lo voy a skip uno porque ganó una batalla otro por tener más de mil días epa si ganó González no González Noel ha ganado la Battle Royale pues lo anotamos pues lo anotamos por supuesto espéreme no sé si ha ganado anteriormente González Noel ganador número 35 no había ganado no había ganado no había ganado entra a la lista y yo aquí le doy skid porque no quiero regalar más vidas por ahorita vámonos hola Juan Carlos Reyes welcome yo no gano ya no gano tiempo yo he ganado como dos veces también yo entro en la lista por supuesto gente por supuesto que sí claro que si yo gano en el sorteo al 31 pues se vuelve a sortear no pasa nada tan cerca por única vez hay que practicar más hay que practicar más comentar más vamos ey a qué horas iba a salir esa cosa ahí Mark lo veo más pálido no no ese es la cámara es la cámara es la cámara de hecho estoy bien moreno hello da Elias welcome es la cámara es la cámara que problemas por eso me van a ver más con color bonito otras veces me van a ver más con color humilde y otras veces como que si fuera yo un nativo estadounidense un gringo pero es por lo mismo la cámara la cámara es una cámara que no sé por qué se desconfigura cada vez que voy a prender string no tengo idea voy por aquí vámonos Michui uy cuidado ok vamos a calmarlo primera y no será la última ahí está grande vamos forest let's go let's go vamos bien el número de whatsapp el número de era era Ricardo Lux ese número si lo tenía yo en Honduras pero obviamente pues ya no uso ese número tengo que actualizarlo pero es que tengo ideas que todavía no he podido concretar quiero conseguir un número no número personal porque a veces me escribían para pedirme fotos ahí en calzoncillo entonces eso no me gusta no son bromas nunca me pidieron fotos de calzoncillo pero me preguntaban muchas cosas extrañas quiero conseguir un número de whatsapp para que ustedes puedan mandar audios fotos para que tengamos ahí un como se llamaba ya en la morada just sharing estar hablando ahí manden videos y todo eso pero ya veremos ya veremos esta es una idea que tengo es bueno estar por acá ando con ataques de ansiedad y estrés me distraigo un poco que bueno virginia esperamos que se la pase bien por aquí que es la idea la idea en general de todo este hermoso directo es que nos podamos nos podamos distraer un rato olvidarnos de los problemas de la deuda olvidarnos de que mañana viene la señora de electra a cobrar de nuevo y muchas cosas más yo me distraigo ay yo me distraigo un montón también pero podemos mandar pedo no rodo eso no por favor le pedían pack de vez en cuando eso no comporta por favor voy a escuchar un audio voy a escuchar ahí el no rodo vamos rodo por favor por favor por aquí creo que hay un hongo que había por acá no había nada ok pues vámonos vámonos uy yo por ahí no paso híjole no tengo que irme por abajo eh skip espérense aguanten 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 híjole híjole es que no no veo eh tengo que irme por abajo porque muchas veces no veo no veo si hay plataforma o voy a morir o vamos a perecer uff michui cuidado no me mates vuela forest vuela forest no que lo sabía men no no lo tengo fíjate no lo tengo eh jonathan estaba tentado pero no es que no me da tiempo ya de jugar juegos de aventura así juegos de no me da tiempo de verdad no tengo tiempo soy un soy un antisocial de los videojuegos últimamente no me da si lo skipeo ¿no? ¿quién me dice skipe? hola Ian Torraca ¿cómo estamos? todo bien todo bien bienvenido skipe stroll si me voy gracias César César nos ha regalado un skipe pues vámonos vámonos no jugué bueno si jugué Luigi Mansion el de Gamecube no lo pasé al 100 el 3 que salió ahorita tenía tentado comprarlo pero pero que no me da tiempo de jugar juegos así de de aventura de que requieren tiempo puro Mario Maker y si el único tiempo que tengo para jugar videojuegos es cuando estoy en directo es el único tiempecito que me da chance y uy ¿qué es esto? ¿qué es eso? no ni Mario Odyssey ni Mario Odyssey tampoco me lo Mario Odyssey tampoco lo pude pasar bueno no lo tengo tampoco lo tenía creo que lo tenía es que me robaron unos juegos gente me robaron unos videojuegos ustedes se preguntarán ¿cómo? bueno presté una consola Nintendo Switch a un amigo se la he prestado se la presté recuerdo un 23 de diciembre un 23 de diciembre y se le metieron a la casa y le robaron todo el 24 de diciembre me fue la navidad una navidad triste una navidad muy triste porque esa Nintendo Switch tenía mucho valor por a mí no solo porque obviamente la Nintendo Switch con un montón de juegos sino porque me la regaló mi esposa me la regaló mi esposa ella la buscó la encontró el mejor regalo de la vida el mejor regalo de toda la vida y pues desgraciadamente se lo robaron a un amigo uy 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 espérate 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 me faltan como 500 monedas de los levels eso sí eso sí los viejitos sí los viejitos sí dice al menos 350 150 monedas significa que hay más de 350 ok corre cabezón bien 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 30 habían 30 abajo creo que me puedo arriesgar vamos hola epale chulada pedro salvador gracias en allá todo como así gaby ¿cuáles son los juegos físicos que tenéis solo tengo dos el smash que me lo acabo de comprar justamente hoy me compré smashito para jugarlo aquí de vez en cuando y tengo un pokemon espada creo que es pokemon espada creo que es el que tengo ahí hello gracias neto gracias por ese like bienvenido bienvenido y es que la mayoría de juegos me gusta comprarlos en en digital tengo ¿qué juegos tengo por ahí? little nightmares mario kart holo night holo night tengo varios los compro en digital porque tengo niños tengo a mis babies y yo sé que tarde o temprano me van a perder los juegos de en físico tarde o temprano me los van a perder pero yo dije me voy a comprar smash porque los juegos que yo considero mis favoritos esos si los compro en físico como celda smash bros y otros y otros eso es para respawn nos dejaron fuera de la liguilla espérate nos vamos a morir acá ya te leo aguantame vámonos tenía que subir ahí o no nos dejaron fuera de la liguilla ya he perdido verte jugar levantar al anónimo qué grande qué grande marco gelmero qué es eso juan fernando martínez saludos juan fernando martínez net eres tú net me acuerdo no me acuerdo extraño jugar videojuegos a lo mucho pokemon go es lo que más cuando me da chance yo me envicié un tiempo de pokemon o sea ya cuando pokemon era pokemon yo decía que jueguito este luego lo jugué una vez y me envicié empecé a jugar casi todos los viejos pokemon desde el esmeralda para acá y después me fui para atrás a jugar los pokemon viejos y jugué el último que jugué creo que fue el perla no me acuerdo por ahí me envicié con pokemon he querido agarrar vicio de nuevo pero pero es que no hay tiempo gente no hay tiempo no da tiempo la vida de adulto amigos la vida de adulto si tienen 14 15 años disfrútenla de pronto conocerán el infierno la broma pero así ya no no es lo mismo no es lo mismo ya no hay tiempo para nada no que mala suerte que mala suerte yo tengo micrame y el celda lo tenía porque uno de mis amigos que se lo presté lo perdí hola es una joya lo he llegado largo rodo pero también lo he abandonado juan jesús díaz muchas gracias es que cuando me queda un poquito de tiempo libre digo bueno voy a crear un click aquí para youtube y para tiktok y algo así cuando me queda un poquito de tiempo es que no soy mucho después de estar del directo o antes de no soy mucho de estar pegado al switch creo que el último juego de aventura que me pasé ya lo dije fue el de senua sacrifice es un juegazo creo que está para todas las consolas es un juegazo donde el protagonista tiene psicosis o sea tú escuchas voces en el juego vea que cosas senua sacrifice que pedazo de juego si ustedes son gamers si tienen una play 4 una xbox un pc se los recomiendo pedazo de juego es un estilo así de aventura aventura y ir resolviendo pushless es el último juego que he jugado de así de que he tenido un poquito el tiempo para jugarlo la vida de un adulto es difícil si hay niños hay que disfrutarlo mientras si la vida de adulto complica bastante 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 vamos vamos que recuperé mis vidas vamos let's go ruth alba muchas gracias por reaccionar al directo muchas gracias muchas gracias christopher alvarez también bienvenido bienvenido welcome vamos 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 ay casi 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 pero no casi me mata me agarró ahí desprevenido me agarró no qué cabezón es que merezco la muerte es que merezco morir gracias befi por donar 45 estrellas epa muchas gracias befi 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 sorry befi no no befi hikey gracias grande 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 george se queda muchísimas gracias cómo estás christopher alvarez todo bien todo maravilloso ay que tenía que ay que tenía que meterle turbo tenía que meterle turbo híjole por arriba no se podía no me va a dar vida lo voy a esquipear no me va a dar vida cómo dijiste que se llamaba el juego se llama senuas sacrifice en mi buen inglés sacrifice o sacrifice buenas noches martínez ajustín cómo te encuentras todo bien saludote saludote todo todo me voy de aquí todo very good fabio van saludos mis próximos juegos serán louis e mansion smash bros minecraft aunque lo bueno no creo que la pena mario odyssey yo quiero jugar mario odyssey quiero jugar ese pero antes del odyssey quiero jugar galaxy alguien alguien de por aquí me regaló una wii de por aquí por donde yo vivo por donde yo vivo me regaló una de mi elias fernando no las giron por donar 50 gracias elias fernando gracias muchas gracias mi bro thank you me han regalado una nintendo wii gente espero que todavía esté ahí porque creo que mi esposa la quería mandar ponduras me la quería vender yo le dije no cuidado eh cuidado si la tengo ahí voy a tratar de conseguir mario galaxy para jugarlo porque me gustaría desde san peter elias gracias un abrazo enorme hasta san pedro azul gracias por esas 50 estrellotas yo tengo los dos juegos de mario galaxy dicen que son juegazos más vale si más vale esquipear ahí se pone peligrosa la cosa ojito hemos hecho como cuantos niveles ya llevamos como 15 aunque no me lo he pasado al 100% llevamos como 15 gente estamos bien estamos bien posiblemente posiblemente se venga también mario galaxy es que hay muchos juegos que quiero jugar en directo y he tenido un poquito el miedo el miedo es que uno cuando yo me considero que soy un streamer un poquito pedorro digamos y muchos la verdad tenemos miedo cuando los números de la página bajan hay miedo más que todo en facebook el viewer o la gente que mira los streams es gente casual o sea les puede gustar mario maker pero no les puede jugar otro juego y ahí uno pues dice bueno pues hay que seguirle dando al mario maker no las cosas como son uno siempre quiere seguir creciendo creciendo y muchas veces pues se baja el engagement de la página entre otras cosas por jugar algunos juegos pero yo creo que gracias josep estoy en el momento justo para probar nuevos juegos nuevos juegos de vez en cuando aunque aunque quedemos solos de vez en cuando ya veremos ya veremos ya veremos qué pasa no los puedo matar yo creo que sí yo creo que cuidado que va arriba atrapado no entendí nada no entendí nada ni pepes ok no sé qué necesito ahí ni idea wolf king bienvenido gracias benjamín bienvenido al directus ya se vienen más batallas de avatares así que estén pendientes gente así que pendientes no tenemos nada por aquí tampoco nel nada pues vámonos pues vámonos para arriba para arriba si me deja bloqueado o subbloqueado lo esquipeamos ah ok aquí está aquí está y esto para qué lo necesito porque me da como para dos pose acá hay otro ok pues vámonos me va a dar un no me va a dar nada saludos mar que tengas mucho gracias wolf y bienvenido tenemos gg tenemos gg con 34 vidas miguel varela bienvenido todo el mundo comentando gg en el chat o un hola o lo que quieran es para que ya saben aparezca su avatar aquí en pantalla y que se vengan las batallas que se vengan los pinches chingadasos ya estamos listos ya estamos listos ya se viene la batalla ya se viene vamos y compartiendo compartan el directo es gratis es gratis no les cobran nada por compartir Alejandro Alejandro gracias Alejandro welcome bienvenido hola saludos de Culiacán Sinaloa el rayo López un abrazo mi bro gracias por estar ahí hasta Sinaloa compadre bueno si hay la batalla pues yo creo que ya están todos en pantalla el que no comentó pues se queda afuera ya viste esa serie del teniente harina si ya me la vi ya me la vi la vi toda me gustó me gustó está divertida se vengan los pinches chingadasos la vi ahí porque está en Amazon está divertida eh eh que pasó ahí que pasó ahí aquí en Amazon donde eres carnal soy de Honduras pero actualmente estoy fuera del país estoy viviendo en la Florida este ay 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 que barbaridad ok no está tan difícil si no agarro la la estrella de hecho está más fácil eh si no agarro la estrella está más fácil no agarren la estrella cabezón no pasan espérate ay me faltó una moneda mi me falta quedó Eduardo Kun contra Gabriela Fuentes Eduardo Kun contra Gabriela va a ganar Eduardo Kun va a ganar la batalla Eduardo Kun no ah no todavía no todavía no Gabri escapó y agarró vida pero Eduardo Kun agarró más vida eh y vamos a ver quién gana y Gabri huye Gabri huye eh 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 no puede ser no pues me voy eh me voy me voy mucha vida ya quién ganó Eduardo Kun lo tenemos en la lista a mi querido Eduardito ojo que aquí están anotados todos Eduardo Kun ya había ganado creo que no eh mira Eduardo no había ganado no había ganado Eduardo Kun ganador número 30 Eduardo Kun agüero grande después arreglo eso después arreglo eso pero ya estás en la lista ya estás en en la lista Eduardo Kun pensé que había ganado eh estamos bien estamos bien siempre voy a llegar que bien eh buena batalla buena batalla ya saben vamos a estar tirando batallas eh durante todo el directo esto es porque al final de mes pues vamos a estar haciendo sorteos gente para los que no se dan cuenta vamos a estar haciendo sorteo de 25 dólares y si eres un colaborador de la página te lleva 50 me gusta verlos jugar grande el rayo gracias gracias por estar aquí eh de verdad muchas gracias siéntete pues libre de comentar lo que sea y de verdad muchas gracias por estar aquí bienvenido a la familia hello there hello there creo que este puede tener otra llave pues no me he ido yo sé que ya tengo una llave espérame no no puede ser no puede ser mira no necesitaba otra llave que bámbaro que bámbaro que bambarida me voy a tener que me mirar a las 10 es temprano son las 11 por aquí es tempranito todavía marlen lópez muchas gracias marlen thank you very much que barbaridad ya lo había hecho que pensé que si necesitaba matar a los dos esto y solo dejo uno que ocupo vamos no descartamos que prender directito de smash dentro de unos momentos quiero estrenar la nueva adquisición gente con todos vosotros ay ya vale ahora si me voy muerte por la ahora si me voy ahora me voy si ahora si solo me voy a dar una vida que voy a estar haciendo en ese nivel necesitamos tres vidas en adelante let's go let's go ya sabes si tienen smash vayan ahí actualizando yo tengo de smash un peleador que no todos tienen la planta piraña porque digo que no todos tienen porque ese peleador solamente lo tenían los que compraron smash los que compraron super smash en la tras que salió y yo lo compré tras que salió ok vamos vámonos de aquí muchas gracias afición ambición no 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 bien había plataforma abajo no me fijé ok vámonos para cuando un stream de Fall Guys no sé no sé es que no es que no mucha gente cuando yo juego Fall Guys no son muchos los que se unen Porque es rara vez que jugamos Fall Guys Hello Danectali, muchas gracias Gracias por reaccionar directos Vamos, 31 vidas Gracias Ainet, Wolf King Gracias por los GG's Después de este nivel tiramos otra batallita Vamos a estar tirando batallas dentro de 2 o 3 niveles Ahí Ahí, para que la cosa se ponga aquí Un poquito más entretenida ¿What? ¡No te vayas! Lo voy a intentar una vez más One more, one more Gracias, Pablo, muchas gracias por reaccionar Hello Danaster, buenas noches Me aparece primero el chat en la En los avatares que en el chat Eduardo Alfaro Bienvenido Eh, no sé cómo subirlo, la verdad Ahí Espérate, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? No me digas que desapareció Ah, pues me voy Ah, pues me voy Bueno, me voy a regalar vida, ¿o no? Una vez Una más, una más Una más Igual ya perdí la vida Fabricio López Fabricio López Bienvenido Bienvenido, bienvenido Muy buenas Buenas noches Espérate, es la primera vez que veo a alguien con este ícono, ¿eh? Fabricio Obtenida por enviar estrella durante un evento especial ¡Epa! Día del videojuego Mira, Fabricio López Tiene una insignia de un bonito control De un mando Qué raro, ¿eh? Qué bonito, qué bonito ¿Hace spin con resorte? ¿Cómo? Espérate, ¿cómo fue que lo subí anteriormente? Aguántame Ahí está, ahí está No creo que se haya ido, ¿eh? Se fue No me digan que Eh, yo creo que es que no se va Sino que es que Ahí está Ahí está Ahí estaba, escondidito Vamos, vamos Let's go, let's go ¿Batalla? Batalla, ¿no? Había prometido batalla Pues vamos Claro que sí Gracias por el Gigi González Noel Recuerden que para que su avatar, gente Estos son sus avatares Y para que sus avatares aparezcan en pantalla Tienen que poner un comentario en el chat Porque desaparecen cada 250 segundos, me parece Gracias, Ronald Caispal Gracias por el Helouda y bienvenido Así que los que vienen llegando Vayan comentando Les voy a dar chance de que pongan un comentario En el chat Y su avatar aparezca en pantalla De esa manera Pues entran a un listado En el cual vamos a sortear 25 dólares Para los nuevos, ¿no? Por si hay alguien nuevo ahí viendo el directo Este es el listado De todos los que han ganado las batallas Esto que llevan dos aquí Es porque han ganado two battles Miren, yo he ganado dos también Posiblemente me gustó el tema también Vamos Posiblemente hagamos la curva de Baxon aquí En vivo Se viene la batalla, pues Vivos Pero el mío no aparece Wolf Wolf Tienes que estar por ahí, ¿eh? Déjame, te busco Wolf ¿Dónde está Wolf King? Wolf King ¿Dónde estás? De verdad que no te encuentro, ¿eh? Pero tienes que estar ahí Los que comentan son los que aparecen La verdad que no sé, Wolf Deberías de andar por ahí Mamá, mamá, estoy en la tele Si no están ahí Es porque les robaron el avatar ¿Cómo se los roban? En el avatar solo aparecen 50 Si mal no me equivoco Cabezonio Solo hay 50 avatares activados Si ustedes dejaron de comentar Y alguien más Leonardo Viera Bienvenido Si alguien más comentó Y le robó el avatar Pues ahí Mala suerte, ¿eh? Pero deberías de andar por ahí, Wolf Deberías de andar Gracias, Leo Gracias por la reacción Leonardo Viera Vamos Ok, let's go, let's go Eh, bienvenido Giovanni García Casi me muero Pero no Gracias, Giovanni Thank you Por ese follow Bienvenido a la familia Igual me morí Gracias, Luis Muxin Queda González Noel Contra Fabricio López González Noel Versus Fabricio López Y el ganador es Y el ganador es Epa Y el ganador es González Noel Gracias Fabricio López Por donar 150 estrellas Epa Fabricio Gracias Gracias, eh Casi Casi cacheteas A ¿Quién ganó? A González Noel Hello Casi González Noel Ya había ganado hoy Ya había ganado Mira, ha ganado dos batallas hoy González Noel, eh Qué grande Qué grande Hola, Juan Alberto Espíritu ¿Todo bien? Bienvenido Bienvenido Y muchísimas gracias Fabricio Gracias por esas 150 Muchas gracias, bro Por esas magníficas 150 estrellotas Sí, González Noel Lleva dos batallas al hilo, eh Nos están hackeando, gente Cuidado Cuidado Nos están hackeando Bien ahí, bien ahí Glenn Calderón Gracias por compartir el directo Gracias Thank you very much Si no siguen la página, amigo Pues los invito a que sigan la página, eh Y si no han dejado su like Os invito a que dejen un like Estaría maravilloso Llevamos 186 reacciones Faltan 14 para llegar a las 200 Si no has reaccionado Es la hora Es tu momento, eh Es el moment Vamos Epa Eso está mal hecho, eh Cuidado Cuidado Gracias, Jonathan Urbina Gracias Qué extraño Ok Vámonos Hello there René Aguanteme Aguanteme Casi me muero Híjole Híjole Vamos Tenemos ¿Tenemos Gigi? Ah, vemos Gigi Gente Bien ahí Bien ahí Juan Alberto Gracias por los 635 días Gracias Y volvemos de nuevo A 31 vidas Voy a skipear ahora Voy a skipear ahora, gente Voy a skipear a morir Necesito llegar a las 40 vidas No es justo que llegamos a 30 y después a 25 y ahí estamos jugando Vamos a skipear para llegar a las 40, eh Jeffrey, gracias Jeffrey, caballero Gracias por la reacción, bro Thank you Thank you very much ¿Qué hacemos aquí? Algún bloque oculto, ¿no? Puede ser Podría ser Danny Gómez Marroquín Bienvenido No puede ser Ahí estaba Ahí estaba No lo voy a skipear porque Pierdo una vida Pero igual la recupero Si 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 se trata de eso, ¿no? No, Jonathan Saludos, Danny Saludos Bienvenido Esta parcha va a ser nivel Esperame, vamos a ver A ver, aquí está esta cosa Híjole Ahí estamos Y recuperamos la vida Bien Niveles extraños Niveles extraños Vamos No, no he jugado Asphalt Asphalt 9 Es de carreras, ¿no? Me pares Me pares Ah, sí Hello there Hello there Miguel Dubón Gracias, Miguel Thank you very much Thank you so much Hello there Gracias A Pablito ¿Cómo estamos? Bienvenido Bienvenido Welcome Después de este nivel Se viene otra batalla, ¿eh? Vamos Para que estén pendientes Para que estén pendientes Para que no se pierdan Esa gana de competir Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Cómo? Eh, ¿qué pasó ahí? Hola, Jonathan ¿Cómo vamos con esto, Miguel? ¿Qué pasó aquí? DN Galeano Bienvenido Muchas gracias Bienvenido al directo Eh, vamos a ver Llevamos una hora veintidós de directo A la una hora treinta Nos vamos para Smash Bros, ¿eh? Por si tienen Smash Bros Le damos, ¿eh? Por si lo tienen Para quien lo tenga Vamos a estrenar Smash Bros Lo he comprado para estrenarlo No para tenerlo guardado Vamos Ok Ok, vamos Quítese Nice, nice Lo único que me Lo que me gusta de este Bows Es que no me agarra pechada Como el otro El otro te empuja Y no te deja avanzar ¿Y el Mario Kart ¿Cuándo? I don't know I don't know I don't know Mario Carlitos Let's go Let's go Ahí vamos Ahí va ¿Se viene la batalla? ¿O no se viene la batalla? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Tiramos o no tiramos batalla? Hay tiempo, ¿no? ¿Parel? Bueno, pues comentando Que se vea Que se vea Resident Evil Resident Evil Resident Evil Maldito Resident Evil Bueno, pues se viene la batalla Smash Smash Hoy vamos a estrenar Smash Smash Bros Vamos Se viene Smash Bros Ahí está la batalla De Smash Bueno, el juego Es prácticamente La pelea de avatares Imaginen que es el juego Smash Bros Es lo mismo, eh Es lo mismo Pero más amateur Porque yo soy malo En Smash Bros No llego, creo ¿O sí? Tres segundos Hemos llegado ¡Hemos llegado! Marcos Los Los ciegos me llaman Espérame, ¿cómo? Los ciegos me llaman Pulp Y además dicen Que me veo duro No entendí Perdón, eh Perdón No entendí Era un chiste Pero no entendí Vamos Los ciegos me llaman Sí, sí entendí Pero no sé Es que mi sentido Del humor No lo sé Yo sé que los ciegos No ven Pero te ven duro No entiendo No entiendo I don't understand I don't understand Ven para acá ¿Para dónde? ¿Para dónde? ADN Contra Robert Silva No huyas Robert ¿Y el ganador es? ADN Grande ADN Grande Ay, 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 ay No Bendito control Se subió solo, eh Lo prometo ADN Ya ganó Sí, ADN Aquí está Vamos a poner un número 2 Porque ha ganado dos batallas, eh Bien Bien ahí Bien ahí ADN Buena He estado practicando, eh Buena 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 El control, gente Ahí perdí por culpa del control, eh Aunque usted no lo crea De replay Aunque usted no lo crea Mira, es que Lo he dicho Esas lianas ahí Como que están Mal puestas Vámonos Let's go Christopher Diegues Gracias, Christopher Ese checkpoint me habrá servido Pero Más Adelante, ¿no? ¿De dónde vengo? Vengo del túnel Gracias, Luis David Ok Me lo llevo También 10 pesitos Y tan gratis Me lo llevo Vamos Eh No No No, Jonathan Ok No Mario Land No, no Mario Land Creo que nunca lo jugué Creo que nunca lo he jugado, tío Joder Joder Macho Híjole Qué feo este salto Vámonos Bien Que saltar con el Fua Hay que sacar Eh ¿A dónde? Espérate ¿Cómo? ¿Y aquí ¿Y aquí para dónde voy? ¿Para dónde vamos? ¿De reversa? De reversa, ¿no? Saludo, Gonzalo Muy de reversa Muy de reversa Ah, espérate Aquí si me llevo estos 30 pesitos Me lo llevo Ahí estamos Y nos vamos Y nos vamos Desde Bolivia Gonzalo Grande Un abrazo, bro Y tenemos GG Y ya vemos GG Vamos bien Vamos bien Eh Después de este nivel Se viene la última batalla Eh Con Mario Maker Después me voy a jugar Esta belleza Que hemos adquirido De Smash Brothers Smash Brothers Vamos a ir a jugar Esto es precioso Gracias, Rube Y vamos a habilitar Vamos a habilitar Una sala para jugar online Si alguien se quiere unir Eh Si alguien tiene Smash Brothers Por supuesto Ok No sé si era por aquí Pero me viene por aquí Axel Gracias, Axel Gracias por esa reacción Y gracias Rube Por compartir Rube Blas Ay, qué grande Qué grande Qué grandote Uf Uf Ufa, cariño No Y ahí ¿Cómo iba a pasar? No me lo puedo creer Vamos Híjole Ay, qué cabezón Igual me puedo ir de una No necesito esperar esto Podemos ir de una No podemos ir de una Let's go Vámonos Pero me voy a ir con escudo Esta vez Ok Híjole Quítese Aquí me llevo esto Y let's go Ok Bien ahí Bien ahí Let's go Let's go Let's go No los tenemos No los tenemos todavía O tal vez los tenemos Pero No los he configurado No sé la verdad No sé Según yo No tenemos sonidos Según yo No tenemos sonidos Por ahora Por ahora Ok Ok Vamos Ok Me pregunto ¿A quién le gusta ir a clase Los lunes? Después te va a preguntar ¿A quién le gusta ir a trabajar Los lunes? Disfruta Tu colegio Escuela Jonathan Porque después se pone Más difícil la vida Bueno Battle Royale Gente Todo el mundo Comentando En estos momentos En el chat Porque se viene Una épica Batalla Royale Voy a Voy a Voy a salirme De aquí un momento Lo dejamos ahí Mario Voy a poner la Me voy a Me quedo solo en pantalla Me quedo solito en pantalla Porque No solo me compré Smash Me compré una memoria SD Porque no tengo espacio en esta Haciendo unboxing en vivo No tengo preparada una escena Me puedo no lo hago Ya vamos a tirar la batalla Espero no No arruinar el El donde viene La memoria La Nintendo Switch Solo trae 32 GB De almacenamiento Ponemos esta Está bien Apenas voy a entrar A secundaria Bueno Se viene la batalla Voy a tirar la batalla Por mientras Preparo todo Para Smash Battle Royale Smash De los Battle Royale Tal vez no me cae un diente Voy a estar haciendo esto Yo creo que si es Se me aflojó un diente Gente Voy a desaparecer de pantalla Porque tapo los avatares Ahora si Ahora si Me he comprado una SD No es tan grande De 128 GB Porque la verdad No pienso llenarle La Switch De tantos juegos Vamos a ver Vamos a ver No quiere salir No quiere salir Vamos a instalar Vuestra memoria SD En vuestra Consola Queda Yuri Contra ADN Queda Yuri Contra ADN Y ha ganado ADN Espérate ADN Ya lleva 3 al hilo ADN Está haciendo Brujería ADN Está haciendo Brujería Qué raro Qué raro Pero bueno Ya está Vamos a ver Ah tengo que reiniciar Ok Reiniciamos Grande ADN Grande Tuve que reiniciar Para Para instalar la SD Y ahorita Vamos a instalar Esta belleza Esta belleza Ya chiquitos Los cartuchos Pero bueno ADN Creo que es el tercero Que lleva La tercera batalla De hoy Está haciendo Cosas extrañas Miren El cartucho Tengo también Ah juego físico También tengo Pokémon Que la verdad Únicamente lo tengo Porque me lo encontré Tirado Sacamos Pokémon Y vamos Juego en Smash Bro Qué bonito Qué bonito Smash Yo creo que hay que Descargar también ¿No? Actualizamos No sé cuánto Se va a tardar Podemos tirar otra batalla Podemos tirar otra batalla Por supuesto No pasa nada Viene otra batalla Porque ADN Ya había ganado Este cabezón De ADN Lleva tres batallas El único que lleva Tres batallas ganadas Pues viene otra Pues viene otra Vamos Otra Battle Royale Rainao Para que se agregue Alguien más En la lista Para que se venga Alguien más En la lista Ah Once minutos Para descargar Smash Bros Ay ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Gente ¿Qué podemos hacer En estos momentos? El escritorio Ah sí Tengo el escritorio Con avatares Mientras ustedes Se dan en el PP Yo pongo Mi bonita canción De fondo Y por mientras A ver Síganme en TikTok Me pueden seguir En TikTok Me pueden encontrar Como Marcos HN Somos 613 seguidores Es decir Que tampoco Es que Estoy muy activo Últimamente Es que he empezado A subir TikTok Últimamente Y lo que subo Son pequeños clics Ahí como pueden ver Por ejemplo Este que me puse A grabar ayer Me he grabado Lo he subido Y ahí estamos Haciendo Hasta yo me voy a dar Un corazón Estamos haciendo El esfuerzo En TikTok En TikTok Me pueden ahí Seguir gente Me pueden seguir Falta 9 minutos 9 minutos Para que Se actualice Smash ¿Quién ganó? Jeffrey Herrera Ha ganado La batalla royal Jeffrey ¿Ha ganado Jeffrey Anteriormente? Creo que sí No, no ha ganado Jeffrey Jeffrey Herrera Pues va para la lista Herrera Ahí está Llevamos 36 en la lista 37 37 En la lista Yo tenía una caja En la 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 caja Y eso Puede transferir Exactamente Estos son todos En muy buena forma Start now strong Con un Hollywood 37 No 374 Ok Pokedex 8 minutos 8 minutos Restante Gente Avalancha De venezolanos Cruzando la frontera Entre México Y USA Las rejas Estás Un centro Pesa Bueno No me sale Cuanto pesa La actualización Pero Se tarda 8 minutos En actualizar No No debe ser Mucho No debe ser Mucho Y si me meto A jugar Mario Maker No me No me actualiza Tengo que esperar Tengo que esperar ¿Cómo está esto hermano Richie? Ay bro Ah ¿Qué? Que rápido Te jale Paca Primero La señora Raúl Si se llegara A presentar La oportunidad De volver a elegir A Sara Como pareja La aceptarías I don't play 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 I don't 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 Bro Saludos ¿De qué se trata El listado? Eh Van entrando Otra batalla Bueno Otra batalla Pues Hay bastantes Hay bastantes Se viene otra batalla Buscan la gestión De datos No voy a entrar A la gestión De datos Battle Royale Ahí va otra batalla Pues El listado Se trata De que Vamos a hacer Un sorteo Vamos a hacer Un sorteo Los que están En el listado Son los que participan Para entrar Al listado Tienen que Comentar en el chat Y aparecerá su avatar Aquí en pantalla Al aparecer su pantalla Se vienen las pantallas Royales Y si ganan Entran al listado Y el listado Participa en el sorteo 25 dólares Y el colaborador Se lleva 50 dólares 50 dólares Está horrible Y vienen chones El güey También le puedes Quitar el calzón Se está Se está Revolviendo Bastante aquí Con lo de los Venezolanos Bien raro Bien raro De que hay un montón Venezolanos En Nueva York Haciendo relajo Algo Así que Qué cosa Qué cosa Está bien raro Está pesada La cosa Ya es oficial Mi gente La frontera Está cerrada Para los Venezolanos Que cruzan Ilegalmente Esta mañana En Eagle Pass Texas Retornaron A un grupo De venezolanos Que habían cruzado Ilegalmente Por el río Bravo Ahora están siendo Regresados A Piedras Negras México Difundan Para que todos Estén bien Informados Ya es oficial Mi gente 6 minutos Está bien difícil La situación Tiktok ahorita Está allí Bueno Al menos Mi tiktok Bastante noticias Sobre la migración De migrantes De Venezuela Está bien complicado No sé qué era eso ¿Qué era eso? Que iba a venezuelo En esa mierda Caballero ¡Suéltale mamagüeo! Bueno aquí estamos De lauda Jonathan Hello Dan Se robaron Mati de autos Una sola noche Incluyendo el mío ¿Será el tren? Me robaron En el carro No había comprado Definitivamente A los venezolanos Nos pasan Muchísimas cosas Por chouseros Todo lo que me parece Es de octo De Venezuela ¿Cómo es posible Que los cubanos Y los mexicanos Por ejemplo Tienen años Pasando a los Estados Unidos Y nunca había pasado nada Porque ellos los hacen En silencio Con mucho cuidado Calladitos Ah no Pero llegamos los venezolanos Y eso es video Eso es foto Eso es fiesta Eso es rumba Eso es Bueno el ARIEN Parecía un reality show En vivo y directo Por eso es que nos pasan las cosas Yo no digo que no seamos así Yo también soy muy Muy de grabar Subir videos Compartitas Pero hay que hacer las cosas Hay cosas como estas Por lo delicadas que son Que hay que guardarse Que hay que hacer las calladitas Que hay que hacerlo Con inteligencia Esto no es un hey El contexto El contexto Se ha visto un montón de videos De venezolanos En las calles de Nueva York Como que celebrando No está bien Pero Pero como que se está haciendo Bastante relajo En esa ciudad Está bien raro Era vaya No quiero salir de Latinoamérica Es bien bien raro Lo que está pasando Miren Esto es en Chile creo Donde llegan los venezolanos Se arman unas parties Y supuestamente Según por eso Han cerrado la frontera De Estados Unidos Para que no entren ellos Está bien rara la cosa Tres minutos Y actualiza Smash Tu video No me voy a notar la diferencia Este video Tal vez 60 bps Vamos a hablar Yo esto ¿Qué hermano? ¿Me vas a acompañar? ¿Para dónde? A comprar una chera Porque la llevamos aquí En pleno tanto No marico Pero dejalo marginal Que eso no se puede hacer Ay dale Te vas a poner con esa Te vas a poner con esa ¿No te acuerdas cuando En Venezuela bebíamos? Papi pero dame el carro Yo manejo No te puedo dar el carro Porque está ahí bebiendo Ay dale Estoy en Venezuela No manejas a vas bebiendo Borracho Y vuelta a mierda Pero eso es en Venezuela Aquí no está ahí en Venezuela ¿Sos un ludo de Venezuela? ¿Dos dolos venezolanos Me tienen el TikTok? Venezolanos llegando a usapel En las calles No trabajarse en un lado No sé No sé Hola Héctor Mira lo mismo Está bien fea la cosa Para los hermanos venezolanos Está bien Está bien Seguimos caminando aquí señores Vamos por la avenida El Niño Vamos hacia el Fuente Internacional Venimos todos los compañeros Y solo de eso ¿En qué cabeza cabe viejo? ¿En qué cabeza cabe? Bueno Que vos vayas a emigrar Para un país Y te tienen que Y te tienen que rendir Plicticia viejo Eso en ningún país En ningún país Es aceptable Para mí Para mí La gota que derramó el vaso Fue el grupo de venezolanos Que entraron Allá en Florida Que demandó Al gobernador De Florida hermano Eso es una verga increíble Eso nunca en su vida Había pasado en este país Te abren las puertas Te dan comida Te dan al ojo Te tratan de ayudar Y de paso Llegando al país No tenéis dos días Y vas a demandar Al estado Eso es Eso es Involipable Bueno ya se actualizó Smash Si quieren las noticias Pongan HCH O CNN Este es el estado actual De guardado Descarga de tus datos Porque tenemos información Marco No se han guardado datos Algunos otros No se han guardado Iniciamos programa Ahora si a darle A la Smash Un rato Gente Vamos a ver Vamos a ver Tengo tiempo De no jugar esto No me acuerdo Ni siquiera Este Smash Ya vamos a habilitar Una sala Primero vamos a A pelear ahí Algo Cintia Muy buena Cintia Welcome Héctor Gracias por los 939 días Tan hermoso Como el primer día En que lo vi Generalmente Smash Bros Son estos avatares Que andan acá abajo Menos Goku Goku ahí No tiene que andar Haciendo nada Vamos a ver Eventos De la batalla Jugar Este Super Smash Bros Última vez Última y por primera vez Cómo Bueno se guardaron No se guardaron Mis datos Han conseguido Amparos Será que no me dan A piraña plan Bueno vamos Esto es como El modo de historia Creo Modo aventura Se llama aquí Para desbloquear Personajes Voy a jugar Un poquito Nada más Quiero que me haga Honor Ocupo Ocupa A Link No yo solo juego Con Link Jonathan Yo solo juego Con Link De hecho Si hay alguien Si hay alguien Que tenga Smash En el chat Y quiere jugar En línea Me avisa Estoy listo bro Y yo creo La sala Me avisan Ya vamos a tirar Patadas royales También Para que estén pendientes Para que estén pendientes Este es como Que ve el futuro De quienes van a morir O algo así Que ve el futuro el snake creo que todos mueren no me acuerdo creo que queda vivo el kirby no recuerdo ahí va kirby si kirby es el que queda vivo si alguien nos salva pero kirby es el único que queda vivo siempre es como el protagonista de los smash bros porque era si mal no recuerdo es el es el peleador favorito del creador de sakurai sakurai así el universo cayó bajo una yuga bajo el yugo de ilumina bueno está bien quienes se opusieron fueron engullidos por la luz los demás perdieron su cuerpo y se transformaron en espíritus y ahí viene kirby kirby es siempre el protagonista en smash brawl también el protagonista en for will creo que no había modo modo aventura o modo este solo hubo un superviviente que es en la bolita rosa una estrella de esperanza que brilla en el albor de un nuevo mundo de un nuevo world tenemos que rescatarlos a todos prácticamente el mundo de las estrellas perdidas se llama el modo el modo modo historia el mundo de las estrellas perdidas tienen capturado a vuestro mario qué es esa se ve interesante lo de este juego es super smash bros ultimate este juego súper divertido jugarlo entre dos entre trece entre cuatro personas y ese es el feeling del juego en sí es una especie de mario par y más pero de pelea de un juego de pelea el 100% de pelea lumina copió a los combatientes caídos para crear clones ok entonces nosotros nos vamos a enfrentar a clones y utiliza los espíritus para controlarlos el primero que va a hacer pelea es con mario es una referencia a smash brawl se le metió el chamoco ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que quedaba quién podrá rescatar a los espíritus de las garras de lumina de lumina queda alguna esperanza para estos combatientes caídos no lo sabemos me queda aquí el big claro que sí arranca la aventura para vencer a lumina vámonos pues ya mucha mucha teletón ahí vámonos ok es como ir descubriendo el mundo por ahí o sea es súper beautiful no sé ustedes en directo cómo lo ven yo lo veo hermoso aquí voy con kirby y el primer cigoto fumoso el primer combatiente al que se chupó a a mario el que se fumó a mario desafiar formación no sé qué formación que es esto es como cuando tengo más no tienes ningún espíritu ocupado quieres continuar de todos modos que juega compa super smash bros denis ultime y me lo acabo de comprar el de el de switch mira compa cómprese una wii compa para que juguemos esto en directo aquí miren y como manco porque hace tiempo que no juego esto ok venga todo una cachetada mario tengo que comprarme un control de de nintendo gamecube eh los controles de gamecube son especiales para jugar smash sí o sí para jugarlo de manera un poquito profesional una cachetada y ganamos primera vez que veo ese juego nunca tuve una switch tengo ps4 mira desbloqueamos a o matamos a ese mejor dicho y ahí nos van recompensando no es un juego de pelea con modo historia y pero este juego está hecho más que todo para jugar entre amigos o jugarlo online más o menos llego tarde solo repetición me toca ver alex luke estamos con smash bros ahorita smash bros pero viene viene es un poquito tarde viene un poquito tarde para que te digo que no si si para que te digo que no tienes espíritu ocupado quieres combatir no creo que ya llevo espíritus puedo ah no llevo nada no llevo nada ok y entonces si combatamos a york no no virginia que hizo se lo hubiera quitado eh para darle duro que lo tenía pero lo vendí por una chalamila compa consigue así una switch imagínese usted nery yo jugando smash bros no se piénsalo eh en vivo en directo agarrándolos a cachetadas yoshi te fuiste y ah que son varios yoshis igual que el de 64 no no se cuantas vidas llevo osea si me matan no se si victoria victoria si me matan no sabía si aquí me dieron un que un aprendiz a eeve eeve los primeros obviamente son fáciles como training no después se va poniendo más seria la cosa creo que aquí puedo equipar a o no todavía no ah si aquí puedo equipar este tiene 1595 de poder pues me voy con este no se exactamente como funciona lo de los espíritus compañeros o algo así pero funciona eh te ayuda un poquito te da un poquito más de poder hay para ps4 no rodo como va a estar mario en ps4 es un sacrilegio eh es una cosa extraña mira kirby contra jigglypuff hijo del cabezo casi me mata eh pero se murió el solito se murió solito se murió solito se durmió casi me mata ok ok quieren batalla en el chat también me avisan y les tiro una eh mira y aquí vamos a ah aquí está creo que este es el mario mario eh los combatientes originales sirven como moldes para producir copias de sí mismos si consigues rescatarlo se unirán a tu causa aquí vamos contra mario hay que liberarlo hay que liberarlo hay que liberarlo miren la zona que bonita esta es la final destination aquí anda mario con el chamoco tenemos que rescatarlo victory bien mario se une al combate y así sucesivamente vamos a ir rescatando los personajes a mi no que me ha llamado la atención smash es que smash para jugarlo en línea este smash para jugarlo en línea este pues los otros una por acá eh los otros creo que el brawtrán moda online pero malísimo y el for wii u también gracias lidia ramírez por el hello da un guardián de la leyenda de celda ok échate la peleteo y si estoy en el vivo alex ahorita todo el mundo comentando en el chat porque se viene una batalla entre ustedes una batalla entre ustedes vamos en la torre de la meseta oigan la canción de fondo de esta de esta zona uy pero que cuesta matarlo se fue se fue ah si se fue se fue ok ok el de 64 el de 64 fue el mejor de toda la vida jose si o si se viene la batalla pues battle royale entre ustedes a mi me encanta smash solo que me faltó la switch y los amigos con quien jugar a mi me encanta smash pero podemos jugar entre nosotros rodos si tienes la switch cómpratelo cabezón y jugamos entre vosotros me gustaría crear una pequeña comunidad de de gente que le guste smash bros para que lo juguemos de verdad de verdad para no solo estar jugando mario maker yo sé que mario maker aquí es la hostia pero que que creemos una comunidad de estar jugando batallitas de smash de llegarlo a un nivel porque hay bastante está inclusive hasta nivel casi profesional de smash bros hay competiciones y todo podemos hacer un torneo a futuro yo voy a tratar de jugar smash todos los días hora y media de mario maker y una hora de smash bros para ir creando esa comunidad recuerden que las comunidades pues se crean con el tiempo y así ir mejorando también ir mejorando a ver los peleadores hasta ahorita me salen me salen fáciles porque apenas venimos empezando el modo aventura ahí estamos yo soy mate castelvania pokemon y god of war el god of war mira aquí tengo un pokemon pokemon este es pokemon escudo pokemon shield ya subimos de nivel ahí a la cabra que no se como se llama es un pokemon también guardamos esto y habilidades de aventura el manual que no lo leo aprende habilidades de aventura puedes olvidar y aprender habilidades de aventura ok hay cuatro caminos vamos a ir por aquí o no uy que paso ahí ah me bloquea mira me bloquea ok ok está bien está bien pues me voy por acá la wendy está por aquí no sale herminio también quien ganó la batalla yo he ganado la batalla eh he ganado la batalla y eso que están jugando poquitos avatares mira vamos contra la wendy aquí si te voy a pegar tus cachetadas aunque me llamen maltratador uy 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 por quitarme vidas allá en el mario maker aquí si te agarro a patadas te juistes ahí estamos quítese de aquí victory victory tengo que cambiar la categoría aquí del directo se me había olvidado stream conjunto no tengo que poner que no lo puedo poner pero que pasa vamos a ver aquí si lo puedo cambiar estamos jugando no me deja cambiar la nueva por que stream conjunto editar detalles de la publicación tatatata el ima editar detalles facebook facebook smash bros smash bros que raro eh no me deja cambiar el juego que estoy jugando seguir bueno ni modo ni modo liliana no se quien sea quien sea ah aquí está de gracia había desaparecido esto smash espérate give me one moment super smash bros ultimate ahora si ahora si estamos jugando super smash bros ultimate muy bien ya vamos a tirar batallitas recuerden gente comentar en el chat para que sus avatares no desaparezcan y puedan entrar a la lista del sorteo eh te fuiste te fuiste royce muerete ya está garneando ahora si ahora si ahí estamos ahí vamos nos dieron a lil lilina esfera de habilidad esfera de habilidad solo apoyo estos no son personajes peleadores son como de apoyo supuestamente supuestamente tenemos dos caminos vamos por aquapa snake man snake snake de metal gear solid si me gusta bastante el juego además puedes practicar jugar con tus amigos si claro juegas híjole híjole bien victoria victoria Poder 1104 Creo que es más poderoso el que yo ando todavía Creo Creo que sí Todavía no me dan nuevos peleadores Todavía no me dan nuevos peleadores Y esto es un barquito Para avanzar por ciertos caminos Quizás necesites la ayuda de un espíritu Para superar el obstáculo correspondiente Ok Si supieras conducir la barca Podrías atravesar el lago Ah, mira, necesito un espíritu Profesor Chops Dokicon Dokicon ¿Eso es más donde salieron dos personajes de Castlevania? Sí, sí, Ruth Este mero es Salieron un montón Bueno, este Smash Bros Tiene una cantidad increíble de personajes De Castlevania De Street Fighter Uff No recuerdo Pero lo único que sé que tiene Es el Smash con más personajes Victory Bien, bien, mire A uno de mis amigos no sé por qué Pero le gusta ocupar el Inkling Ok, tenemos al Profesor Chops Pero este no es el que conduce el barco El que conduce el barco parece que es un Pokémon Un mono No sé cómo se llama Pero es un monito Y aquí nos dan a Puntos de espíritu 500 puntos No sé para qué se usan Tiene desventaja en el Triángulo de Atributos Mira, ok Aquí puedo Aquí puedo seleccionar Esto para que me dé como que Ataque eléctrico Resistencia a armas Ah, está bien Está bien Me voy así Que tiene desventaja Ah, no importa Pues sí Pero, ¿y este qué hace? Se supone Rey, DD, DD, XXL Ah, es muy grande Es muy grande No, me voy a ir así Me voy a ir así Mariguerra Muchas gracias por el Hellouda Además puedes comprar los DL Sí, sí, sí Son como Como 40 dólares más Eh No ¿Cómo? Me mató Me mató de una What the fuck Estela trae los objetos que se encuentran próximos Aumenta la energía en inicial de los combates Llevarás un ira Si lo atacas, sacará las Epale De una me mató, eh Aquí tiene desventaja Sí Estoy viendo por la TV Si me salgo del Facebook Desaparece mi avatar ¿En serio? Men Qué Cachetada Me metió este men, eh No sé Si al darme un toque Me mata No, no, no Es solo si me pega El Martillazo Te vas a morir Te vas a morir Te moriste Cabezón Ahí estamos Ahí estamos No pasa nada Me dieron a Rafi Mira Apoyo Dice promesa Es anticaídas O sea Es un Uno pesado Si me lo habilito Es como que pesa, ¿no? Como que se pone heavy Bueno Ahí estamos Tenemos Jigito Tenemos Jigito Vamos por aquí Aquí hay Mil tank Mira Ahí hay un Ahí hay un peleador Ahí hay un peleador Vamos a tratar de rescatarlo Hay que matar dos Jiglepuff Milta En el especial Normal ¿Qué decía ahí? Dos bolitas De De Plastilina Peleando Ok Muérase 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos Fuerza Fuerza Y recompensa Utiliza El ser de los espíritus Bla 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 Cuando cara metálica aparece por la noche ¿Puedes qué? Ok Este juego tiene tanto contenido Tiene desventaja En el triángulo de atributos Es que Compatir De todos modos Dice El rival irá equipado Con un martillo El suelo temblará regularmente Y debilitará quien lo pise El rival blandirá el martillo Pero ¿Cuáles son las ventajas Entonces? Dice Poder total Vamos a ver A seleccionar otro Este Ah Me da sugerencias Ahí está Sí Como que se pone automáticamente Las sugerencias ¿Qué espíritus utilizar? Luis Formateado Teado Ok Vamos Ah Ese es el martillo ¿Qué anda este cabezón? Ok Híjole Híjole Ok Ahora le agarré el martillo yo Y te vas a morir cabezón Ah Ah Ese era lo que estaba buscando Ahí está Ahí está Se fue Bye bye Bien Estuvo fácil Estuvo fácil Estuvo bien Estuvo bien Gigi Gigi Ahí Y ahora sí Rescatemos a un peleador A Link Bien Mi peleador favorito Tiene de ventaja Contra el triángulo De atributos Entonces vamos a Sugerencia ¿No hay sugerencia? Ah Me quita la sugerencia Ah no Ahí está Ahí está Vamos Vamos a rescatar a Link Gente Hay que rescatar A vuestro peleador favorito Bien Anda metido Anda metido El chamuco Hay que sacarle el chamuco Tienes que vomitar Tienes que vomitar Tienes que vomitar Hola Hola Angélica Marin Gracias por la reacción Creo que se fue Y si no Pues se fue Ahorita Bien Ahí está Ahí está Ahí está Link se une al combate Creo que lo puedo elegir Creo No sé O no sé Si esta aventura Solo se trata De ir con Kirby Debería poder cambiarlo Ya vamos a ver Debería poder cambiarlo Menú Vamos a ver Formación Gestionar espíritu Árbol de habilidades Upa Yo creo que no lo puedo cambiar Fiora Creo que no lo puedo cambiar Greivo Bueno Ya lo tenemos Ya lo tenemos Por lo menos Lucina Será menos resistente Tras un tiempo Híjole Son dos Contra Contra Ayo Tu capacidad Defensiva Bajó Ay me dijeron El chándwich Me dijeron El chándwich No Vuela Casi me muero Ay Me he hecho Pero ya casi Estoy muerto Ya Hijo Del cabezón Me mató Revancha Están perros Son dos Contra Uno Y son dos Buenos Peleadores Bueno 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 No pase nada No pase nada Vamos Si mato a uno Se fueron Híjole Hijo del cabez Está perro Están perros I need help Si se puede Salió la acción De combatiente Ahí salió la acción De como Como así Como así No entendí Que si los puedo cambiar Puedo poner a mi link ¿No? Con mi link Los agarro machetazos Creo que si Es que me pego Un machetazo este Y la cosa Se complica Que desgraciada No Mira Mira Me lo pego ¿Dónde está Combatientes? No me aparece O sea Para cambiar De peleador Qué desgraciada Dios El poder Defensivo Me chupo A uno No sé Qué me sirve Con que mate A uno Con que mate A uno Es que mira Ellos tienen También Que con un machetazo Que me peguen Ya casi me matan Tienen eso De De que Mi capacidad Defensiva Baja Ahí me agarran Entre los dos Qué barbaridad Miguel Giorgio Rivera Gracias Migue Por la reacción La opción De combatientes Si lo puedes Cambiar La opción De combatientes Ya lo voy a buscar Ya lo voy a buscar Ya lo voy a buscar No Me peguo Me peguo Agarré 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 un super Con final Y no se murió Ahora sí, cabezones Ahora sí, motherfuckers ¡No! ¡Qué hija del! ¡Qué hija del! ¡Hostia! Dale a salir cuando vuelvas a morir Espera, aquí no quiero salir, la verdad Me dieron el smash final Pero no los mato todavía Están difíciles, ¿eh? Estos espadachinos, desgraciados Y lo peor es que no puedo matar a ninguno Ah, no me dieron smash final Es que lo voy llenando Según le vaya agarrando patadas Lo voy llenando No, mira que le voy a caer Con los cachetes, men Están bien perros Estos dos Están Más agresivos, ¿eh? Por lo menos creo que Quiero más Game Mobile Puedo estar toda la noche aquí Con estos dos Eso bueno Eso bueno Hello there Híjole ¡Híjole! No, 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 no No, no voy a pegar Los agarra los dos Pero no se muere Nooo Lo creo Games Shooky Thank you very much Hola, ¿me podría ayudar Marcus en mi canal de YouTube? ¿Cómo así? Dime Game Shooky ¿Cómo te podemos ayudar? Espérame, Jonathan Espérame, cabezón Quiero Quiero seguirle con Con Kirby Ya lo vamos a cambiar Ya lo vamos a cambiar Quiero Matar pocas Me lo voy a doblar Con Kirby, ¿eh? Estamos cerca Estamos cerca Aquí Aquí sí tienen nivel A CPU, ¿eh? En Brown No tenía mucho nivel Que se diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Uh! Uno menos Uno menos Uno Hoy sí se fueron Hijas del diablo Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te la chingada Mamabit Hola Eh No mames Cuando te salgas Cuando te machaquen Dale a salir Que no Mira Le hemos ganado Sin necesidad de Link Hemos ganado Ahí lo tengo Me siento grande Me siento grande Bien ahí Bien ahí Estaban perros Esos dos Estaban perros Son brothers Creo, ¿eh? Estaban perrísimos Ok Solo me falta este Creo Esta es Ana Fire Fire Ay, Lucina Perdón, Lucina No Ana Lucina Vamos, vamos Ahí vamos Let's go Let's go Ok Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? Te fuiste Esta fácil Es que dos contra uno La cosa es más complicada La cosa es más agresiva Ahí vamos Ahí vamos subiendo de nivel Puedes guardar Estas 99 Es de espíritus Si quieres No sé qué Ok Ok Ya está disponible La actividad De este espíritu Ana ¿Y esta casita? ¿Para qué es? Tiendas Canjea los puntos de espíritu Que acumules para comprar nuevos objetos y espíritus Quizá encuentres alguna oferta Oh Oh Espíritu de apoyo Espíritu primario Un buen espíritu a un precio inmejorable Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo ¿Para qué sirve? No sé Me lo llevo Este también Dice Esfera de habilidad Con este objeto Te será más fácil Aprender habilidades de aventura Me la llevo Hay que gastarnos el dinero, gente El dinero Y este cuesta 700 Me lo llevo también Todo 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 Vámonos Vámonos Ok Está bloqueado aquí Está bloqueado Por aquí ya venimos Aquí necesitamos Alguien que maneje No tenemos Eh Vámonos Vámonos Ah Por aquí Ok Formación Sugerencia ¿No? Ahí está Let's go Let's go Ahí vamos Ahí vamos Versus el equipo de Inglis Chica Uppale Son tres Son cuatro No freguen No freguen Divide y vencerá Divide y vencerá Espérate que me estoy muriendo yo Me estoy venciendo yo solo No No puede ser Eh Son cuatro Contra uno Pero no está No se ve tan difícil Por cierto Algo que no recordaba Creo Creo que este fue el primer smash En meter ocho peleadores En una sola partida Creo O fue el de Wii El de Wii U Imagínense Ocho peleadores En una sola partida Es súper poderoso Ontoi Ontoi Quítense de aquí No moleste Ahí estamos Y solo queda este Te fuiste Te fuiste Te fuiste Vámonos Octolin Bien Bien Efecto del espíritu Primero según su atributo Ok Tenemos vía libre Yuri Bayoneta Bayoneta Un juego que dicen Que es juegazo Y que jamás lo juegue Tampoco Tiene desventaja Ni modo Ni modo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bayoneta La bruja No me acordaba Que aquí salió Bayoneta Mira que agresiva Mira que agresiva ¿Qué pasó? ¿Ah? Guajapio Venga pa' acá Y me pongo el peluquín Y te mando a mimir Uy 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 ¿Qué pasa? Hija del ¿Qué? Date quieta a mí Date quieta Déjame jugar Parece vieja Mercadera Solo lo mismo haciendo ¿Eh? Solo lo mismo haciendo ¿Qué pasa? No tenés más técnicas Joder El diablo Me mató Que bárbara Que bárbara Ok No pasa nada Aquí reportaron Matarte Pero aquí ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Eh El Vir Josué Saludos El Vir Josué Saludos Espérate Que Solo lo mismo hace ¿Eh? Solo lo Qué mala peleadora Vieja mercadera Vieja Sinvergüenza Mira que solo lo mismo hace Men Yo también te hago lo mismo ¿Y qué pasó? Ah 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 Otra vez Mira Quija de Diablo Quija de Lástima Continuar Espérame Me dijo Jonathan Que puedo cambiar De peleador ¿No? Vamos a ver Eh Menú Gestionar espíritu Formación Aquí está Combatiente Combatientes Voy a poner A mi linkcito Link Qué hermoso Hermoso Link ¿No le puedo cambiar el traje? Of course Me voy a ir Con el clásico El jugador Number One Se llama Espérate Voy a poner mi nombre Aquí Eh Mayújula Por favor ¿Puedo? ¿Se puede? Eh Quiero mayúsculas Aquí Aquí Qué cabezón Como que nunca he usado un teclado de celular Ahí está Mar 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí estamos Confirmado Let's go Me di una No, ahorita Ahorita viene la revancha Ahorita Viene la revancha Vamos a ponerle aquí las cartas Ahí estamos Y les Me retiro José Gracias por haber estado José Que descanses Mi brota Mañana Smash Normalito Y después De nuevo Smash Ahora Esta vieja Mercadera Va a ver De qué lado Más caliguana Y sigue Con lo mismo Y sigue Con lo mismo Se vas a morir De gracia Epa Epa Estaba bromeando Estaba bromeando Estaba bromeando Ahí yo No Me metió una patada Por la espalda Esta ver Parece una película Sí Pero Solo eso Así Siempre me gana Estuvimos más cerca De ganarle Estuvimos más cerca De ganarle Parece Viaja de mercado Ahorita Se murió Ya se murió O me morí yo No Se fue Ya está Ahí está A la primera Y por qué no escoges El mismo personaje Porque no lo tengo Todavía No lo tengo Hay que ir rescatando Los personajes Ahí vamos No Es que cada vez Que avanzamos más En la aventura Se ponen más difíciles Más agresivos Está perro Vamos a ver Vamos a ver Quién está aquí Uy Este hijo De la madre Seguramente Es difícil También Este es Wolf Wolf King Cabezón Disculpa Me quedo dormido Rodo Mi hermano Que descanse Rodo Yo ahorita También ya casi Termino directo Vaya Es cierto Ya es muy tarde Gracias mi brota Mañana Smashito Mañana Smashito Rodo Mira Si yo quería Jugar a Smash Nada más Porque me lo acabo De comprar Y lo quería Estrenar Jugar a Smash No puede ser Casi me caigo Espérate, ¿está regenerando? Está recuperando energía, ¿no? Desgraciado Pues yo también Me como ahí una chuletía Y... Ahí estamos, ahí estamos Ya estamos, let's go Let's go, let's go Bien ahí, bien ahí Nos quedamos aquí, ¿no? Con Smashito Belleza de juego Esperemos que la comunidad de Smash crezca Porque no vemos nadie, ¿eh? Si hay alguien nuevo por ahí que juega Smash Vamos a jugar Smash A crear salas y todo No sé si hay alguien nuevo, la verdad Pero esperemos que esta comunidad de Smash crezca Va a ser difícil como todas las que Hacemos que crezca Pero... Pero será bonito, ¿eh? Jugar cosas diferentes en directo Último traguito de AMP Y ahora sí nos vamos a mimir Batalla Hello, da José Unaunche Saludote Llegamos a 231 reacciones ¡Qué bonito! Se merece la última batalla de la noche Comenten, comenten La última batalla de la noche En estos momentos, gente Vamos Para que vayamos a dormir ahí Bien cacheteados Le doy chance de que comente ¿Cuándo COD, bro? Fíjate que jugué COD José Unaunche la última vez Y se trababa todo el directo Porque la PC no soporta Hasta que consigue otro procesador O alguna Xbox Es que no quiero jugar en consola Quiero seguir jugando en PC Porque todo se resume en PC Bien bonito Y ya me acostumbré a jugar con teclado Y mouse también Batallita, batallita Right now Let's go, let's go, let's go Última batalla de la noche, familia Y nos vamos a mimir, eh Os vamos todo el mundo A descansar Que se la pasen bonito, gente Gracias por haber estado En el maravilloso directo Y los dejo con una canción De Super Smash Bros Brawl Una de las canciones Magníficas de toda la vida Que descansen, gente Nos vemos mañana Let's go Vámonos Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!